Y sigue avanzando el año, llegamos al mes 9, al mes de septiembre, y también cuántos meses de septiembre han pasado por la historia de España y cuántas cosas seguramente han pasado. Nos lo va a contar enseguida Mariano Navarro, a quien ya doy las gracias por estar de nuevo con nosotros y la bienvenida a este nuevo curso que también empieza. Buenos días, Mariano, ¿qué tal? Hola, José Luis, buenos días. Sí, sí, empieza el nuevo curso, pero no sé si recuerdas que hoy hacemos un año de estos coloquios de historia. Claro, empezamos en septiembre del año pasado. Efectivamente, bueno, pues ya se me ha olvidado la tarta. Fíjate, si es que esto me lo tienes que decir antes por WhatsApp, si lo dices a los compañeros de producción, y dices, venga, la tarta con una velita, porque, ojo, que son aproximadamente 50 programas, ¿no? Uy, 50 programas, no, 50 semanas en 12 programas, que este es un programa mensual. 12 programas, sí. Bueno, pues vamos a ver qué nos trajo septiembre a lo largo de la historia aquí a nuestro país. Bueno, pues vamos a recordar algunas cosas que ya comentamos hace un año, en septiembre de hace un año, pero voy a intentar hablar de otros acontecimientos que son, pues, extraordinariamente curiosos. Además, muy concentrados, porque el mes de septiembre tuvo muchos eventos en nuestra gloriosa época de la exploración americana. No me gusta llamar en la conquista. Pues mira, el 25 de septiembre de 1513, Andrés Contero, que era un segoviano y pertenecía a la expedición de Núñez de Balboa, Núñez de Balboa le mandó a, en Panamá, le mandó a que se adelantase a ver qué había por delante de su campamento. Y este señor, Francisco Contero, se encontró con el mar Pacífico el 25 de septiembre de 1513. Fue el primer europeo que vio el Pacífico. Lo vio y junto con las tierras dijo que estas tierras y este océano que sea para mi rey de España. Todo esto es que es muy épico y me gusta mucho contarlo por lo épico que es todo esto. Y sobre todo que la gente debe saber la presencia que hemos tenido allí a pesar de las malas lenguas que hay ahora. Siempre lo comento, pero es que no lo puedo evitar. Bueno, siguiente paso, que ya hicimos una intervención en directo el día 6 de este mes, porque el día 6 de 1522 llegó el Cano a Sanlúcar de Barrameda después de haber hecho la primera vuelta al mundo. Ellos salieron, salieron 138 marineros con 5 barcos el día 20 de septiembre de 1519. Yo no sé si he dicho el 6 de julio, pero fue el 6 de septiembre, claro, cuando llegaron, cuando retornaron. Es decir, que salieron el 20 de septiembre de 1519 y volvieron el 6 de septiembre de 1522. Una expedición que contaban que sería unos dos años, se tiraron tres años, con una travesía durísima. Hubo un reportaje, en mi opinión muy bien, en Televisión Española, en la 2, hace una semana o así, que contaba todos los avatares de este viaje, pero es que verdaderamente fue una cosa extraordinaria. Porque, claro, el asunto es que ellos querían llegar a las Islas Molucas, pero por otro sitio que no fuese por el Cabo de África, por la Punta de África, por el Cabo de Buena Esperanza, para ver si acortaban travesía. Porque en las Islas Molucas es el único sitio donde se da el clavo, la nuez moscada, también canela, bueno, especias muy valoradas en esa época. Sí, era lo que movía estas grandes expediciones, o uno de los principales motivos, que movía la parte comercial. Después estaba la parte expansionista, por supuesto, que también. Sí, 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 pero la parte comercial era muy importante. Salieron cinco barcos, el Santiago, el San Antonio, el Trinidad, el Concepción y el Victoria. Y terminaron volviendo solamente el Victoria y el Trinidad, porque los otros tres barcos, por la travesía, uno encalló, otro se hundió, bueno, en fin, muy complicada. Además, Fernando de Magallanes, que era un militar marinero portugués, vino a Castilla, porque ya lo comentamos el otro día, en esa época todo el mundo se quería castellanizar, porque era de verdad quien les daba la oportunidad de hacer estas aventuras, de hacer estas empresas. Y aunque los portugueses se molestan, el descubrimiento, la primera vuelta al mundo, obviamente vino por parte de la corona española, junto con el Cano. Y era un hombre duro, era un hombre que sofocó unos cuantos motines, porque la travesía del Atlántico fue muy dura, e incluso dejó... Estamos hablando de Magallanes, ¿no? Magallanes, sí, 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 sí. Pero la sofocó colgando y echando a la mar a la tripulación rebelde, e incluso abandonó en algunas islas a algunos de sus tripulantes, allí los abandonó y se sospecha que ahí murieron, claro. Entonces lo que pasó es que cuando llegaron a las Filipinas, pues tuvo un encuentro con un rey de... Yo creo que era de la isla de Cebu, pienso que era de la isla de Cebu, entonces este rey negoció con él que el resto de pequeños reinos se le consentiría a navegar y que ese territorio, a cambio de bienes que llevaban ellos, pues lo tomasen en nombre de la corona de España, pero hubo uno que fue el de la isla Mactán, el de la isla Mactán, que no fue a la reunión, y él por despecho, fíjate cómo era, él por despecho cogí, se fue a buscarle. O sea, se presentó con un exiguo número de soldados allí y allí le mataron, o sea, allí le sometieron a una derrota importante. Cuando mataron a Magallanes, el Cano, que como curioso te diré que en el documental decían que pensaban que tenía una deuda con la justicia y la manera de saldarla fue enrolándose en esta expedición. Bueno, él era piloto mayor de la victoria y decidieron que fuese él quien capitanease el resto del despecho. Consiguieron llegar a las costas de América, a lo que es Río de Janeiro, siguieron bajando hacia el Río de la Plata, siguieron bajando hacia la Patagonia, coño, y no encontraban el estrecho por donde les permitía acceder al Pacífico. Hasta que lo encontraban. En esta época, claro, o sea, en este tiempo todavía Magallanes estaba en la expedición. Y de hecho, entonces, aquel estrecho lleva su nombre, el estrecho de Magallanes. Sí, exacto, exacto. Hicieron la travesía hasta la Filipina, luego sucedió lo de la Batalla de Mactán, y finalmente llegaron al Armolucas, cargaron de todos estos bienes las especias que comentábamos antes. Y lo que pasó es que el Cano decidió volver por el Índico y el Atlántico, y sin embargo, el otro capitán decidió volver, se llamaba, discúlpame que vea Gonzalo, Gonzalo Gómez de Espinosa, consideró que era mejor volver, retornar por la ruta que habían hecho por el Pacífico, y a este barco le apresaron los portugueses. Por eso no llegó a España ese barco nunca. Entonces, el 6 de septiembre de 1522, llegaron 18 de los 238 marineros enfermos, desnutridos, en unas condiciones muy malas, a Sanlúcar de Barrameda. Después lo escoltaron hasta el puerto de Sevilla el día 8. Bueno, un muy épico todo esto también. ¿Medio milenio? ¿500 años que se acaban de hacer? 500 años, exacto, exacto. Y yo creo que se ha hablado muy poquito de ello. Ya sabemos que aquí el sentimiento apátrida está siendo bastante filtrado por determinadas personas y grupos. Y cuánto daño hace, ¿verdad? Cualquier otro país un evento similar lo habría festejado por todo lo alto. Aquí ha pasado, prácticamente, desapercibido. Pero ahora voy a comentar una cosa en ese sentido que tú dices. Fíjate, otro hecho que es digno de mencionar, 28 de septiembre de 1539, llega Francisco de Ulloa por el Golfo de México, que el Golfo de México es el Mar de Cortés, llega y descubre un río que lo llama el Ancón de San Andrés. Este río es el río Colorado, lo descubrió un explorador español. Que luego, más tarde, Fernando de Alarcón fue el primer europeo que navegó el río Colorado. No llegó hasta el Gran Cañón. Pero fíjate tú que en la BBC hacen un documental dando como el descubrimiento, que es verdad que fue el primero que navegó el cañón. Un comandante que se llamaba John Wesley, que lo navegó en 1869, 330 años después que nuestros marineros. Es verdad que nuestro marinero no subió hasta el cañón, se quedó en el río Colorado en la desembocadura. Pero en ese documental no hacen mención alguna a quién descubrió el río Colorado. Pero no solo eso, es que en el año 1600, García López de Cárdenas, un explorador de Yerena de Badajoz, que le mandó la expedición de Vázquez de Coronado, le mandó a ver si encontraba las siete ciudades de Zígola, porque pensaban que tenían oro esas ciudades. Una tribu le llevó, después de los comentarios, de las conversaciones que tuvieron con ellos, porque ellos vivían con las tribus, o sea, esto con los indios de allí, esto de que fueron allí a exterminar, más falso no hay nada. Le hablaban de un río muy profundo, y fue el primer español que vio el cañón del río Colorado. No hay absolutamente ninguna mención de esto cuando visitas este paraje. Y me siento muy mal, me siento francamente ofendido. Pero bueno, pero que lo sepa la gente. No solo el río Colorado, sino el cañón del río Colorado. Y la persona que navegó el río Colorado, los primeros fueron exploradores españoles. Así es. Francisco de Ulloa, un español descubridor del río Colorado, tan emblemático hoy en día en aquel país. Y con esos impresionantes parajes que allí a la altura de Arizona ofrece ese cañón que es absolutamente sobrecogedor. Pero bueno, vamos avanzando. Es sobrecogedor. Sí, sí, sí. Pues bueno, pero mira, 28 de septiembre de 1542, Juan Rodríguez Cabrillo y Vizcaíno llegan al Golfo de San Diego, a la Bahía de San Diego. Y ahí empiezan todas estas playas de Malibú, de Santa Barba, de Santa Mónica. Pues todo esto fueron estos los primeros españoles, los primeros europeos que pisaron ese terreno. El 21 de septiembre de 1551 se constituye la primera universidad americana española en América, en la Universidad de México, la Universidad Real y Pontificia Universidad de México. Es la primera de las 21 que se constituyeron allí, 21 en América y 12 en Filipinas. Por ejemplo, los ingleses no constituyeron, no formaron ninguna universidad en sus colonias. Absolutamente ninguna. Un hecho muy diferencial de cómo fue, cómo eran para nosotros esos territorios, que eran provincias, era una extensión más de nuestro país, mientras que los ingleses, holandeses y tal, fueron allí a obtener todo el rendimiento que pudiese de esos nuevos territorios. En 1565, Méndez de Avilés funda San Agustín en la Florida, que es la primera ciudad fundada en América. Y de hecho tienen una celebración todos los agostos, aunque fue en septiembre la fundación de la ciudad, pero en agosto hacen una festividad que es digna de ver. Yo creo que esto ya lo comentamos el año pasado. Yo he tenido un sobrino que vivió allí en la Florida y lo ha visto y dice que es un auténtico espectáculo con banderas con la Cruz de Borgoña, también con la bandera española y, por supuesto, con la norteamericana, pero que es digno de ver del poco complejo que en este caso tiene de ser herederos de la corona de España, de los conquistadores españoles. Si es que la mitad de lo que son los Estados Unidos perteneció a la corona española, prácticamente la mitad. Bueno, luego te mandaré, porque como veo que en el programa insertas documentos, en 1800 todos los territorios que España tenía. O sea, es que llegaba desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Era espectacular. Luego con la guerra de la independencia, la intervención y la manipulación de Inglaterra con Simón Bolívar y todo esto, pues fue como fue y aquello, la verdad es que el siglo XIX le deberían de haber, nos le deberíamos de haber saltado porque fue bastante nefasto para nosotros. Vamos a fechas un poco más recientes. Un hecho muy importante para lo que es la navegación. El 8 de septiembre de 1888, Isaac Peral, que todo el mundo conoce el submarino de Isaac Peral, no fue el primer submarino, el de Isaac Peral, que la gente lo confunde, pero sí fue el primer submarino que este ingeniero naval y militar incorporó baterías con un motor eléctrico, con lo cual permitía navegar en superficie con un motor térmico, como los de los coches, y recargar las baterías y luego sumergirse y poder navegar sumergido sin necesidad de, o sea, con muchos más intervalos de tiempo, sin necesidad de subir con tanta frecuencia a la superficie. Realmente revolucionó lo que es un submarino. De hecho, el primer S-80 que va a votar ahora ya están con pruebas y esto que es un hiper submarino de nuestra armada va a haber cuatro. El primero se va a llamar Isaac Peral. Es un merecidísimo homenaje, por supuesto. Sí, 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 es que es muy importante también lo que en la investigación, no solo en el descubrimiento, en la epidural también es invento de un militar, de un médico militar español. O sea, es que hay muchas cosas, bueno, Isabel Zendal, que te voy a decir de eso, y de las vacunas, ¿no? Eso ya lo comentaremos cuando llegue el mes. Pero que hay mucho desarrollo y mucha investigación que España ha aportado, como otros países, pero los otros países lo venden y lo presentan como éxito y nosotros yo no sé por qué que no, y eso no es así. Desembarco de Alucemas, que esto sí recuerda que lo comentamos el año pasado, con el general Primo de Rivera, es el primer desembarco con apoyo aéreo. Nunca jamás se había hecho un desembarco con apoyo aéreo. Los infantes salían de las barcazas a cuerpos sin ninguna cobertura, con cobertura de artillería nada más, si es que tenían posiciones en tierra o desde los barcos, pero nunca con apoyo aéreo. Y este desembarco tuvo tal éxito que el general Eisenhower lo tomó como modelo para el desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944. O sea, lo diseñaron muy bien, fue un desembarco conjunto con la Armada francesa, no solamente fue la nuestra, como consecuencia de las revueltas del RIG, que aquello fue una guerra muy cruenta y que murieron muchos soldados españoles y franceses también. Quiero recordar lo que pasó el 14 de septiembre de 1936 con el robo del oro del Banco de España. Esto cada septiembre lo recordaré. Hay que recordarlo. Cuenta, cuenta. Sí, sí. Fue una cosa escandalosa. Probablemente en la historia de la humanidad no ha habido un robo como este. Para la gente, habrá gente mayor que lo recuerde, pero era presidente del gobierno Manuel Azaña, presidente de la República, perdón. Presidente del gobierno El Largo Caballero, de Hacienda Juan Negrín y de la Armada y el Aire Indalicio Preto. Y entre estos tres organizaron vaciar todo el oro, que eran las cuartas reservas más importantes que había en el mundo, y mandárselas por Odessa. Mira tú qué curioso, Odessa. Ahora hay en Ucrania que tienen este lío. A Stalin. Ya sé que hay gente que dice que era como pago del material que mandaron los rusos para la República para luchar en la guerra. Eso no es verdad, porque no dio tiempo para tener que empezar a cobrar toda esa materia. Eso fue una acción muy vil que hicieron, porque ellos pensaban que los sublevados, los nacionales, iban a llegar en Madrid en poco tiempo. Y entonces decidieron vamos a vaciarles la caja y cuando lleguen aquí no van a tener nada. Luego la contienda, todo el mundo ya sabe que se alargó durante tres años, venosos. Y a mi juicio es el peor episodio de nuestra historia reciente, la guerra de la ciudad. En lo peor. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Lo peor. Y así que salvo hacer este recordatorio, porque está mucho en moda lo de la memoria histórica, pues yo también tengo mi memoria histórica, yo creo que lo mejor que podemos hacer es no hablar mucho de ello y dejarlo pasar. Pero hay que conocerlo también. Hay que conocerlo. Mariano, dos minutos tenemos más. Desde que tenemos poquito tiempo, ya lo sé, ya lo sé. Mi apartado de crímenes de la ETA. 13 de septiembre de 1974 es la primera vez que la ETA hacía un atentado indiscriminado en la cafetería Rolando, junto a la Dirección General de la Seguridad en Madrid, que yo creo que estaba en la Puerta del Sol, ¿verdad? Pues no me acuerdo yo de esta... No estoy seguro, no estoy seguro, porque lo que es ahora la sede de la comunidad no fue en su día, a lo mejor en esa época. Bueno, el hecho es que donde estuviese la Dirección General de Seguridad, en 1974, ahí pusieron una bomba y asesinaron a 13 personas e hirieron a 80. Y luego, como un acto relevante, porque a partir de ese momento supuso un punto de inflexión en la participación y en la colaboración de Francia con España para combatir a estos criminales, el 23 de septiembre de 1984 se ejecutaron las tres primeras extradiciones desde Francia a España. A partir de este momento fue de verdad un punto de inflexión donde ya el gobierno francés entendió que no podía seguir dando cobertura a gente así, porque es que no tiene ningún sentido. En fin, si nos ponemos a reflexionar quién está dando cobertura a los herederos de gente así... Bueno, eso... En fin. Efectivamente, eso aún es todavía más vergonzoso que aquello, porque al final habría otro país y otro gobierno, pero es que ahora mismo los tienen metidos ahí en... Han metido el zorro en el gallinero, José Luis. Por decirlo de un modo elegante. Muchísimas gracias, Mariano Navarro, por esta revisión a los eventos y circunstancias que han pasado por la historia de España durante un mes de octubre. Muchísimas gracias y hasta el próximo mes, entonces. Un abrazo, José Luis. Adiós a todos. Adiós. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina